Música Recuerdo un profesor que nos ponía a hacer unas tareas todas locas, entonces uno estaba en el salón y le decía, vea, tienen 15 minutos, y le repartía uno a diferentes sitios de la universidad, ¿sí o qué? Y le decía, tienen 15 minutos para hacerle una pregunta a tres personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo piensan ustedes que se puede conseguir el bienestar en la universidad? Y uno se ponía a pensar, pero este es como loco, ¿qué tiene que ver eso con el curso de física? Y al final, después de la actividad, era capaz de conectar eso con los temas de la clase, muy bacano. Son como actividades que no son tan complejas, que no se extienden en el tiempo, o sea, son actividades más puntuales. Recuerdo que en la clase de práctica pedagógica 3, la profesora se tomó toda una clase para enseñarnos comprensión lectora, algo pues que nos estaba como haciendo muy difícil comprender ciertos textos que ella nos estaba entregando. Y también, aparte de la estructura que nos dio para aprender la comprensión lectora, nos enseñó también a diseñar los mapas conceptuales, que es algo que se aprende normalmente en cursos de castellano o español, y ella, pues sin ser de su curso, nos dedicó todas esas dos horas para ella. Recuerdo que para un tema de antropología política, nos llevaron a la Facultad de Artes a una clase de danza, y después de eso teníamos que hacer un escrito sobre las relaciones políticas. La clase me pareció sumamente importante y la actividad más que todo, creo que algunos compañeros hicieron un buen desempeño. Recuerdo que en el colegio tenía un profesor que nos hacía escribir en una bitácora lo que hacíamos día a día, y en algún momento, sin previo aviso, simplemente decía que teníamos que entregársela, y así se daba cuenta qué intensidad horaria le dedicábamos al curso de él, y a partir de esto miraba en qué falencias teníamos nosotros los estudiantes. Ya siguiendo pues esta misma línea, él dedicaba clases enteras simplemente a explicarnos aquello que no entendíamos o lo que no sabíamos realizar. Por decir, a mí particularmente me sirvió mucho aprender a hacer mapas de ideas con este profesor, porque durante el resto de mis años escolares, mediante mapas de ideas simplemente podía desenvolverme durante las clases de manera más sencilla. Una profesora que yo tenía, por ejemplo, nos ponía toda una semana a registrar nuestras actividades, a qué dedicábamos nuestro tiempo, para posteriormente dedicarle unas horas al estudio, con base a ese tiempo que distribuíamos. Yo tenía un profesor que era muy charro, porque de un momento a otro nos ponía a investigar sobre un tema de actualidad, y nos dividía en grupos, y en cada grupo uno tenía que coger como una posición, ya fuera de un científico, de un niño, y por medio de esta dialogar sobre ese tema. Como a nosotros los estudiantes nos gusta la tecnología, yo me acuerdo que la profesora siempre nos retaba a que hiciéramos una exposición, pero una exposición bien bacana, con tecnologías nuevas que nunca habíamos utilizado. Al profesor les gustaba poner trajos como ensayos, reseñas, resúmenes, o sea, a pesar de que esos trajos se hacían parte del curso, no eran tan importantes como para extenderlo como un proyecto o a largo plazo. Tenía un profesor que siempre que pasaba algún acontecimiento relevante en el planeta, nos dejaba como tarea consultar sobre él, a nuestro ritmo, a nuestra manera, a nuestro espacio, y en la siguiente clase él sacaba un espacio donde debatíamos sobre eso, y no solo exponíamos los consultados, sino que tratábamos de dar nuestra opinión acerca de ese acontecimiento. ¡Gracias!